Bueno, se hace la entrega de lentes para ustedes, las chicas de CPU. ¿Qué significa este acto para ustedes? La verdad que significa mucho, ya que es algo que nos entregan y es algo muy favorable al ser todas conductoras, el facilitarnos y ayudarnos con el tema de los lentes a la hora de renovar carnet y todo es algo muy importante. Bien, ¿de qué manera, cuántas, perdón, cuántas chicas los necesitan? En este operativo se le va a entregar a 60 mujeres, 60 conductoras. Bien, bien, también te iba a preguntar acerca de que si van a seguir trabajando por ahí con desarrollo humano, sé que también has estado con el Ministerio de Gobierno, ¿cómo las has estado yendo en las capacitaciones del Ministerio de Gobierno? Muy bien, la verdad que estamos en este momento con las capacitaciones de inglés y capacitaciones de mecánica en la Escuela Boero, la cual a las chicas les encanta, son muy nutritivas, muy entretenidas. Justamente ahora empezamos ya a meter las manos en los autos, así que es lo que más nos gusta y estamos aprendiendo bastante sobre eso. Y también ya estamos con los botones antipánico, que es algo que nos dio el Ministerio de Gobierno, y con desarrollo humano venimos trabajando y vamos a seguir trabajando, se están trabajando con muchas charlas para las mujeres, no solo en empoderamiento, sino en todo lo que se necesita como apoyo de psicóloga, psiquiatra. Gracias. Gracias.